Alabanza a la Misericordia Divina Bendita sea, Dios mío, tu gran misericordia. ¿Es posible que de pecador que era, me encuentre cambiando en hijo tuyo, pura mi alma y revestida de su antigua belleza? Ah, sí, Dios mío, condenado estuve a los suplicios del infierno desde que cometí la primera falta grave. Y esas llamas devoradoras debían ser mi herencia por toda la eternidad. Pero tú, compadecido de mí, me haces hallar en este sacramento la gracia, la misericordia y el perdón. Señor, cuánto te amo. He aquí una prueba más de tu bondad infinita. Redentor amoroso, a tu sangre preciosa, a los méritos de tu pasión, debo este beneficio. Gracias, pues, te doy con todo mi corazón. ¿Mas cómo podré pagarte tanta bondad? Acepta, Señor, mi vida, que desde ahora te ofrezco como un sacrificio perpetuo de alabanza. Yo viviré y serás solo para amarte, servirte y cumplir siempre tu adorable voluntad. Tú ves mis deseos, Señor. Ves que todo el anhelo de mi alma es serte fiel hasta el último aliento de mi vida. Pero temo por mi debilidad y la fuerza de mis enemigos. Robustece mis propósitos. No me falte la luz y el poder de tu gracia. Y completa tus favores, concediéndome el de que muera, antes de volver a ofenderte. Amén. ¡Gracias!